Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver OctoKN O-T-X. Los miembros nos lo han pedido y vamos a echarle un vistazo exactamente a lo que está en la red. Hemos visto que esta es un octogamín. Está sobre la red Solana. Aquí tenemos el contrato y hay exactamente 1.200 millones de tokens. Está sobre la red Solana. Estará por aquí. Aquí está. El Solana Scan es este. Este es el Explorer. Y aquí está. Y aquí tenemos los holders. Sé que están los holders. Vale. Aquí tenemos... Bueno, pues está casi todo el KuCoin. Ahora como el 15% más o menos. Y el resto son direcciones privadas. Vale. Fijaos que las dos primeras ya se llevan el 50%. Prácticamente en la primera página tenemos el 90% y pico. Con lo cual, bueno, ya sabemos lo que hay. Esta es la red Solana. Y aquí está. Vale. Estogamín. Desde el año 2018. O sea que ya lleva bastante tiempo. Dólar Token Life on KuCoin. Es el TOC NFT de Octopus. Lo Octopus. Es un pulpo. ¡Qué bueno! Playwin. Vale. Esta es la... Te lo puedes bajar. Play Store o App Store. Te lo puedes bajar. Puedes conectar tu monedero Solana. Puedes comprar. Se compra en doble sistema de recompensa. Ganas golds. Playin. Vale. También puedes ganar tokens completando cosas. Seleccionas el juego. Son juegos. Bet free goals. Apuestas también. Puedes pedir tu recompensa. Bueno. Esto es un juego. ¿Vale? Un juego que imagino que con el tiempo pues hará más cosas. Aquí hay un juego de fútbol. Aquí hay un juego de pulpos. Tienes un discar. Puedes obtener tus NFTs. Puedes elegir un marketplace. Aquí están los marketplaces. Además de que es OpenSea. De optos. Aquí están los. En OpenSea están los NFTs. Y el volumen ha sido pues 7.066 Solanas. ¿Vale? Estos son los precios de venta. Para los juegos. Está bien. Vale. Vamos a ver aquí lo que nosotros trabajamos. Aquí está en KuCoin. Está en 90 y pico por ciento. Con lo cual lo tenemos. Nos puede gustar más o menos KuCoin. Pero bueno. Tiene bastantes criptos. Lo que hemos dicho. 1.200 millones de tokens OTX. No nos gusta que esté en Solana. Pero bueno. Para el trading todo vale. En circulación solamente 114. Lo que está en KuCoin. No sé si habrá algo más en radio. Pero bueno. Lo que hemos visto que está en KuCoin y hay algún sitio más. Entonces 9,5 por ciento de circulación. Muy poco. Esto tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena que es que con poco movimiento va a subir mucho. Claro. Capitaliza 2. Puede perfectamente subir por 30. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si esto lo mantienen controlado pues podemos pasar de 0.018 a 0.5 así. A vivir. Entonces lo que ha hecho ahora es empezar a contestar en abril de este año lo de siempre se mata y ahora con esto pues resucita. Si nos vamos a la capitalización pues claro en octubre ¿cuándo ha empezado a contar como capitalización? Fijaos el 5 de octubre entonces el 5 de octubre pasa de una capitalización de 90.000 dólares ahora está en 2 millones de dólares entonces aquí lo tenemos si vamos a octubre aquí está octubre aquí está estaba en 0.3067 que ha multiplicado por pues una barbaridad ha multiplicado por por 20 por 30 fácilmente entonces a ver lo suyo era haberlo mirado en su momento cuando estaba cuando recién salió en octubre que ya empezó a contar capitalización tiene un cierto recorrido tiene puede todavía le podría quedar un por 10 adicional pero no nos gusta es decir este tipo de de proyectos no nos gusta porque normalmente lo que hacen es pegar una subida ahora lo que vemos aquí pegar esta subida ¿vale? pegar una subida que prácticamente pues con poco volumen suben un montón fijaos al final aquí que son volúmenes de muy poco o sea con muy poquito volumen suben muchísimo ¿vale? y luego ya pues lo dejan caer ¿vale? lo dejan caer salen todos los todos los tokens a mercado con lo cual al final acaban con una capitalización de 100 millones pero claro aquí no aquí aquí acaban con 100 millones de circulación en capital de mercado y en capitalización entonces como que te han colado todos los tokens y se han financiado entonces mientras se mantenga pues con un precio ligeramente ligeramente alcista pues entonces lo podemos mantener ¿vale? mientras se mantenga este movimiento lo podemos seguir manteniendo si nos vamos a al mercado pues vemos la caída se ve bastante bien la salida aquí en el 0.50 el todo el tema todo el tiempo que ha estado digamos en la zona de acumulación que esto es un poco lo que nosotros buscamos ¿vale? aquí estamos viendo la caída etcétera como se cae como se queda plano prácticamente esto es lateral bajista pero claro lateral tan lateral y tan aunque es bajista es tan lateral que prácticamente no hace nada entonces de repente rompe y se nos va para arriba entonces podemos mantener y podemos utilizar este gráfico bueno yo estoy comprado en este valor mientras el gráfico se me va a dar en velas de Heiken así y este altista y ya está pero nuestro trabajo ¿cuál es? nuestro trabajo realmente al final es esto ¿vale? ver como se como está bajista ver como se queda plano y ver como rompe alcista pues comprar la primera vela de ruptura entonces mantener mientras tenga velas semanales alcistas y en el momento en que se empieza a dudar un poco pues lo vendemos y otra cosa mariposa ¿vale? es decir la tokenomics no acompaña porque no sabemos exactamente los los mil millones de tokens los mil si los mil ochenta más o menos o mil ochenta y cinco que faltan ¿cómo van a llegar? se van a llegar muy rápido o poco rápido ¿vale? si estos se van a quedar ahí van a llegar rápidamente porque claro aquí hay muchas posibilidades entonces no lo sabemos ¿vale? cuando lo tengamos pues veremos de momento mantener es alcista ya ha hecho mucha parte del recorrido aún le puede quedar un por cinco por diez que tampoco tampoco hay tanto de mercado y estar muy pendiente y estar utilizando este gráfico este gráfico gráfico semanal alcista mientras siga subiendo nosotros lo que hacemos es mantener mientras siga subiendo un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.